En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el proceso de socialización de la Escuela de Formación Política de Mujeres. Este proceso de formación y capacitación busca brindar herramientas para la participación de las mujeres, buscando que en la agenda política de las localidades se reflejen sus intereses y demandas a través de procesos de incidencia autónomos y efectivos. En el trabajo con mujeres ha habido varios enfoques. Un primer enfoque era mujer en el desarrollo y que es muy lo que hay en los municipios, que es tratar de tener una oficina de mujer y darle a las mujeres algún pequeño proyecto. Las mujeres no se quedaron contentas con eso porque decían, pues además del trabajo que tengo me ponen a cultivar unas planticas aromáticas, pero las relaciones en la familia no cambian. El hombre sigue mandando y si yo no me agacho me dan duro. Entonces un poco se empezó a hablar de equidad de género. Y el problema es, ¿y cómo conseguir equidad de género? Entonces dijéramos que las mujeres empezaron a trabajar sobre empoderamiento de género, empoderamiento de las mujeres. Entonces las mujeres estudian, piensan, reflexionan, examinan su vida, buscan formas de salir adelante. Pero ese crecimiento de la mujer, si el hombre no ha recibido también una influencia y no se ha trabajado él, entonces simplemente, y la mujer se le va creciendo, pues entonces viene el encuentro y la violencia. El propósito con esta escuela es promover un ejercicio político con enfoque de democracia de género. El año pasado hubo un trabajo en todos los municipios analizando la situación de las mujeres y la queja general de las mujeres era eso. Nosotros hemos aprendido mucho, hemos pensado, hemos intentado cambiar, pero necesitamos que también con los esposos trabajen porque si no se aumenta la violencia. Entonces de ahí surge la idea de que hay que crear es democracia de género, o sea que las relaciones sean democráticas. Hay relaciones democráticas cuando los seres humanos nos consideramos iguales y ninguno se considera superior a otro. O sea, en relaciones democráticas ningún ser humano domina a otro, ni los hombres a las mujeres, ni los ricos a los pobres, ni los blancos a los negros, ni los grandes a los chiquitos, ni los generales a los soldados, sino que todos somos seres humanos iguales, no reconocemos como legítimos otros y entonces las relaciones entre iguales y ahí puede desaparecer la violencia, porque la violencia solo existe cuando un ser humano se cree con derechos sobre otro ser humano, porque tiene el arma, porque tiene la correa, porque tiene el bolígrafo para calificar. Entonces un poco lo que se busca es promover la democracia de género en todos los municipios del Oriente Antioqueño. Este ejercicio intelectual se hace en cumplimiento de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, donde se establece que hay que crear espacios que eliminen las inequidades y generen inclusión a todas las mujeres de la región.